Muy buen Un consejo para las chicas que se quieren sacar de encima a un tipo Le dicen, soy la hija de Ruggeri Y ahí sale corriendo ¿Usted le tiraría los galgos a la hija de Ruggeri? ¿Por qué yo? No sé, porque soy el único que conozco que está en posibilidad de serlo Ni loco Ni primero porque es una criatura, para mí yo soy un tipo grande Y Ruggeri ya quebró ocho galgos Que lo fueron a buscar Jamín, bueno, usted no tuvo el problema ¿Cómo era, o cómo es, ahora usted está casada? ¿Pero su papá se bancaba que vengan los novios a casa? Sí, pobre, tenía mucha paciencia Pero bueno, yo también me bancaba a sus novias Así que estábamos a mano Ah, mira querido No le quedaba otra Y un poquito de emoticones, hablemos de emoticones Los emoticones, sí señor Hay algunos demás, me están faltando algunos Por ejemplo, uno que caiga babita, tendría que hablar Uno con una gotita de baba que cae por acá Y otro que haga así No hay uno de esos ¿Usted usa emoticones? Sí, sí uso ¿Y usted? Yo, no, más o menos Me pasa que hay cosas que no encontrás el emoticón para expresarlas A veces hay que combinar Claro Hay unas manitos medio locas Sí, en los peces de distintos, distintas especies de peces es medio raro Sí, es raro Pes tropical Creo que nunca usé pez Y no es muy bien recibido Que le digas pescado a alguien Creo que nunca usé pez ¿Usted usaba el emoticón? No, señor ¿Por qué le mandó un emoticón y no se rió? ¿Cómo voy a reír de un emoticón? No me lo entendió Yo los quiero prohibir Me parece que no me lo entendió Los quiero prohibir Por favor, si hay algún diputado viéndonos Pónganse a trabajar en este tema No dejen que esto pase así como sí Me gustan mucho los cuchillitos, el cuchillo y el tenedor Yo no tengo cuchillo y el tenedor Eso, como todas Y una meme Te mando una mamadera De hecho, hay chicos en la escuela Ya están pidiendo las clases de literatura Por ejemplo, en emoticones Claro, por ejemplo, Romeo y Julieta En emoticones Tranquilo, es carita con dos corazones Carita triste Corazón roto Frasco veneno Cruz Romeo y Julieta Cinco emoticones ¿Qué otro? A ver, ¿quién es otro? Podría pensar No, pero Ya no hay más el cortavoz No, cortavoz Ah, eso era lindo ¿Y cómo es ahora? Uno lo corta ahora No Directamente ni te saludás Viste, como que seguimos hablando más tarde Bien, vamos a seguir Porque nos están apurando desde el control ¿Dónde vamos, Gabriel? ¿A dónde vamos? Usted sabe Yo no tengo la menor idea Eh, a Petinato Y no hice ningún barquito todavía Petinato Ah, evento mundial, señoras, señores Volvió Petinato a la televisión argentina Porque, no sé, había estado en la televisión mientras Estuvo esporádicamente Después de seis años Volvió a Duro de Domar Y yo estoy feliz porque lo adoro Y me parece que es un lugar natural La conducción de Duro de Domar Así que felicitaciones Y bienvenido a la tele de nuevo